Y así es como sucede todo aquí Sin buscar una explicación formal La luna nos centró y el sol será nuestro final Que no llegue la mañana, oh, se acabe el chantán Y si quieres tal vez nos volvemos a encontrar Mientras tanto esta ronda va por mí Tan solo te pido un favor No digas que me quieres Y nada es cerca del amor Disfrutemos tú y yo Porque cuando vuelva no vas a saber más de mí Es así, estas historias no duran Nena yo no, no llores más Prometo volver, verás Unos días más No recordaré ni tu nombre Pero tú tendrás el mejor verano de toda tu vida Oh, 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 oh No recordaré ni tu nombre Oh, 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 oh Oh, el sello del amor, si en la playa solo existe sexo y alzón Sin memoria yo regreso, sin mirar hacia atrás Porque el sol ya se ha ido, yo con él